¿Cuáles son mis síntomas particulares? ¿Cuáles son mis síntomas? Van arribar a veure que tenia una predisposició a fer pedres de tipus d'oxalax càlcics, amb la qual cosa necessitava jo un tractament per evitar la formació de pedres. Al principio fue difícil de diagnosticar porque los síntomas eran muy digestivos, entonces toda la investigación y todas las pruebas fueron buscar una causa digestiva, cuando la causa era renal. La piedra era muy grande, era de 30 milímetros, o sea que era de un buen tamaño, entonces en un primer lugar intentaron romperla con litotricia. Son ondas de choque que intentan romper el cálculo en trozos más pequeñitos de cara a que puedan expulsarse espontáneamente. Debido a su tamaño, que era muy dura, no fue efectiva. La litotricia en un primer lugar fracasó. Entonces ya se planteó directamente una intervención quirúrgica, que es ir directamente con un ureteroscopio hasta riñón, que era donde estaba la piedra, en la pelvis, y allí con un láser destruirla. Y luego aspirar el resto, y bueno, en teoría creo que fue muy bien, y es más, se destruyó por completo. Y ayer tuve la visita telefónica y me dijeron una buena noticia, que es que no había ningún residuo en riñón y que estaba bien. Me van a hacer sesiones de litotricia para romper la pedra. Unas ondas acústicas. Y en estas zonas acústicas se te romp la pedra. A veces no suficient una, sino que te han de hacer varias sesiones. No es tan doloroso, al contrario. Pues una vez que la quitaron, pues bueno, cambió la vida por completo. Era testar enfermo cada día, vomitar cada día, no saber qué estaba ocurriendo, no obtener resultados en ningún médico, pues bueno, pues una maravilla. Pues bueno, procuro beber más agua, beber menos Coca-Cola, que es lo que yo creo que bebía mucho. Y bueno, tener un poquito más de cuidado con la dieta y con la hidratación, ¿no? Y básicamente esto, pero bueno, una vez solucionado el problema, ya te digo que bien. Yo hago vida completamente normal, lo único que he cambiado es el tema de la alimentación, vigilar, vigilar això, y también se me enfatiza que no me engreixi. Bueno, cambiar la vida no se puede cambiar la vida, en el sentido de que no he de hacer nada extraordinario y desde el otro mundo, ¿eh? L'única cosa que se me ha cambiado es que he de ir en cura de prender la medicación cada día. Bueno, a una persona que le acaban de diagnosticar litiasis renal, pues le diría que, bueno, que esté pendiente un poquito de su problema, porque parece en principio un problema banal, o podría ser un problema, ¿no?, que puede considerarse, pues sencillo, pero, bueno, que acuda a su médico para que le explique un poco el abordaje de cómo tratar su litiasis, ¿no? Bien sea una dieta, bien sea con una litotricia o bien sea con un tratamiento quirúrgico. Bueno, ya una persona que le diagnostica que té predisposición a peders de ronyó, le diría que no s'angoixi, en primer lugar, ¿no?, que no pateixi, porque si procura prender aigua, prender la medicación, vigilar amb el sobrepes i no abusar o no menjar el que le diguin, doncs no cambiará gest la vida, no le reportará res de l'altre mundo, ¿no? Gracias por ver el video.